¡No, se fue Tony! Y se trabó el Tony. Dale play, dale play, güey. Le dije que dejara esa madre y ya se trabó. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Aquí en el sexto episodio de Barreros El Show. Ahora con un invitado de lujo, pero primero que nada quiero que te presente mi carnalito, mi fiel compañante en cada directo. ¿El Tony Marcelo? Ah, no es cierto. Tony Morales, batallas canábicas, no justice, Barreros. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, carnal? Pues hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a la mismísima bestia de Guanatos, el campeón internacional y el futuro, porque va a ir campeonada este año, seguro el carnal. El buen Rapper. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo andas? ¿Qué rollo, people? ¿Cómo andan, carnal? Muchas gracias por la invitación, güey. ¿Todo bien, güey? ¿Feliz? Ya me pusiste una bandera muy alta, güey. Ahora tengo que practicar más de lo que estoy practicando. Muchas gracias, eh, tú, güey. Muchas gracias, güey. Todo chingón, carnal. Pues mira, carnal. Por acá, güey. Qué bueno, carnal. Pues un gustazo es para nosotros, güey, tenerte aquí en este canal, güey. Vamos a empezar a ver aquí los rounds de Rapper y ahí nos va a ir platicando poco a poco, ¿no? Cómo, qué es lo que quiso transmitir, cómo planeó y todo eso. Entonces, si no hay más por agregar, pues empezamos, ¿no, carnal? ¿Cómo la ven? Esele, compadre. Producción. Ya se nos puso nervioso otra vez. No puede ser. Anda, anda tenso, producción. Vuelvo, vuelvo, por favor, vuelvo, por favor. O me voy. No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso, mi amor. No, lo vas a poner más nervioso, güey. No, no. Ahora te va a poner su tarea otra vez, güey, ¿no? Ya tenemos listo ahí la pantalla, güey. Va a empezar a darle. Está tomando capturas para enseñárselas a tus amigos y que vean que es verdad, güey. Oye, un shout-out para los promocionales, güey, de Cannabicas. La gente estuvieron bien verga, güey. Facts, güey. El de la Matrix, güey. Se pasaron de ver. La versión hacker, ahora. Mira qué guapo, muchacho. Mira nomás, la pacha, güey. La presentación dice... ¿Quién es el Hander? ¿Quién mierda es? Pues una persona... Pero es que... Andrés es una persona amable, sensible, que a veces peca de sensatez. Hander... No, directo a lo de Rando. Es que me da... O sea, ahí estuvo muy cagado, güey. Porque... O sea, se supone que ahí nos dan como de... No sé, como rivales, presentense, ¿no? Y Hander empieza a hacer eso, güey. O sea... Y hay un momento donde el presentador... No me acuerdo cómo se llama, carnal. Que no me odie. Este... Y me volteé a ver como... ¿Qué pedo? Y le digo... Pues ya déjalo, perro. Pues ya se está dando. Los dos pensamos que ya había empezado su round. Y fue como... No, pues ya ni pedo. Me presento al rato, güey. Estuvo muy verga. Le dije... Le valió verga, ¿no? Al Hander. Sí, nos volteamos a ver. Y hasta se ve en el video cómo le hago como... Pues ya ni pedo. Hasta su mano ya se acaba de pedo, ¿no? Hijo de roberta. Dale, Will. Ya cállate, güey. No seas mamón. Era fake. Hijo de la vez. ¿Me escuchan? No, ¿eh? Yo soy Rafter, A.K.J., la bestia del occidente. Representando a Free Chaps y Santa Suerte. Y a México sobre todas las cosas, cabrones. Ah, güey. Nosotros somos batallas de rocas. Let's go. Güey, el arte del rimador. Porque para vosotros, la pacheca es cosa. ¡Sí! Se mamó esto, güey. Luego, luego, la banda. Neta, luego, luego, la banda se motivó un putinco, güey. O sea, me gustó un chingo ese recibimiento, güey. O sea, desde que empecé... O sea, los aplausos que oí al principio no son al azar, güey. O sea, te estaba tratando de medir a la banda, güey. Y ya cuando vi que como el segundo aplauso la banda sí empecé como... Mátalo a la chingada, güey. Me empecé a sentir como súper cómodo, güey. De por sí, sabía que llevaba muy bien memorizados los rounds, güey. Pero eso ya te da como un plus, güey, ¿sabes? Sí, güey. Incluso a uno como batallero, güey, a veces le cuesta, ¿no, güey? Como que agarrar esa energía del público, güey. Que la tengas desde la presentación. No, mames, güey. Estás muy perro, güey, la neta. Buen feedback. Sí, mon. Dale, pa. Dale, chaleo. A ver qué dijo, se muertó. ¿Qué quieres tapar, güey? ¿Tus inseguridades? Bueno. Mi primera vez en el circuito. Y ya me traje un arma. Le llamo Eladio Carrion. Vino por mi primera chamba. Se supone que querían una escrita. Más bien querían un traductor. Ahora me siento Mario Castañeda. Vine a doblar al español. Así súper rápido, güey. La rima específica de Eladio Carrion, güey, no es increíble, obviamente. Pero la tenía pensada, güey, desde que, no sé, carnal. O sea, desde que se me ocurrió que me podían invitar a una escrita y salió esa rola. Dije, yo voy a decir, esa línea, güey, la tenía pensada desde que quería darme una escrita, güey. Y fue, cuando la dije, fue muy bonito, güey. O sea, que fue increíble. Solo son esas cositas personales que a nadie le importan, pero que está bien merga para ti, güey. Y creo que no la había topado, güey. O sea, creo que no había topado esa referencia, güey. Entonces también, también estuvo chido, güey. Fue muy buena entrada, güey. Va empezando, va empezando, va empezando. Porque si te soy honesto, yo no sé para qué te contrataban. Traer a Jander Tavo, qué idea tan descabellada. Luego pensé. Porque si te soy honesto, no sé para qué te contrataban. Traer a Jander Tavo, qué idea tan descabellada. Luego pensé. Si quieren cortesía, va a estar de la chingada. Porque le voy a dar salida al que se trajo más entradas. Solo fuiste una cláusula para que Blon aceptara contra Quesada. Facts. 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 Solo fuiste una cláusula para que Blon aceptara contra Quesada. Lo siento, gente. Tenían que saberlo. Pelón y con piojos, cabrón. Para eso querían traerlo. No sé por qué tenía que ser yo, pero alguien tenía que defenderlos. Y no voy a permitir que venga un pelón a tomarles el pelo. Ahora sí. Porque mi mente puede crear cosas que no habías escuchado antes. Por eso tengo el estilo en la cabeza. Parezco un Peaky Blinder. Esto es el primer asalto. Ya te la sabes, Jander. Y como esto es a tres rounds, te vas de aquí con tres putazos. Freddy Mercury en el after. Hay que jugar con los de ya te la sabes y el primer asalto. Ya se la sabes, pero no me sale, ¿no, güey? Uno es tan matido, carnal. No te salió la chilangada, güey. No, no. No me sale ser tan cabula, carnal, la neta. Bueno. ¿Te sentiste de la FMS? No importa cuándo digan esto. ¿Te sentiste de la FMS? No importa cuándo digan esto. Fact. Fact. Fíjate que ahí, güey, o sea, ahí creo que aún, o sea, hay dos golpes que me han gustado mucho, güey. Pero hasta ese punto creo que la energía ya la estaba como controlando. Ahí ya me sentía súper cómodo, güey. Creo que al menos lo poquito que llevaba en ese round ya había golpeado fuerte, ya había sacado barras, ya había sido gracioso, ya le había cagado el palo. O sea, para muy pocas líneas que había hecho, ya había, ya tenía como toda la energía del público y la atención, güey. Como que ya habían pasado un chingo de cosas en un tiempo muy corto, güey. Eso también creo que me ayudó muchísimo, güey, a conectar con la banda, güey. Sí, pues ya llevabas como que cosas muy completas, ¿no, güey? Putazo, chistes, entradas, güey. Ya tenías como que el público en la bolsa, por así decirse, güey. Y ya está chido, güey. Manejar todo ese tipo de estilos, güey. Y pues, ¿qué llevabas del round, güey? Como dos o tres minutos, ¿no, carnal? No, ahí llevaba mucho menos, güey. Sí, no me acuerdo, por líneas creo que ahí apenas llevaba doce líneas, güey. Ah, güey, güey, güey. Pues ya la experiencia, carnal, la neta, ahí se miró ya el colmillo, güey, para controlar el público, la neta. Chido, pa. ¿Quieres algo más? Ella solo puede ser tu amiga. Parecías la novia en la boda, por cómo te bajó la liga. Pero de nuevo, pero de nuevo estás arriba. Solo Dios le puede dar alas a un gusano. Ahora te llamamos Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque vas a descender tarde o temprano. Mientras no ganes una nacional de Red Bull, no estás en mis intereses. Tabo decía que somos parecidos. No digas estupideces. Yo soy tricampeón de Red Bull. El sueño que crees que mereces. ¿Ya ves? Soy un genio. Yo cumplí tu deseo tres veces. Nice. Let's go. A ver, pausa de ahí. Yo siento que ese también fue de los mejores highmakers, güey. Qué buena noche, güey. La neta. Esa fue una muy buena barra, cariño. Estuvo muy perrita, güey. Yo creo que también te lo he mencionado mucho, ¿no? Sí, güey. O sea, es de las rimas que más han gustado. También de las que más me etiquetaron en historias y estuvieron compartiendo y ese pedo. Pues tenía que llegar como a reafirmar, güey. O sea, creo que una intención que tenía yo muy marcada a nivel personal era como reafirmar el quién soy yo, el quién eres tú y en qué momento de la trayectoria estamos como para tratar de invalidar los argumentos que él pudiera hablar sobre campeonatos o sobre ese pedo, ¿no? Entonces, pues el hecho de ser tan tajante en ese... o tan directo, vaya, en ese tema, güey, justo cuando va iniciando la batalla pues creo que ayudó a que cuando él habló de ese tema ya no fuera tan fuerte, güey. Ah, güey, güey. Sí, güey, eso normalmente son buenas tácticas, güey. Como la invalidación de argumentos en las batallas, güey. De hecho, hasta te hace llevar un hilo argumental, mi perro, güey. Que aquí lo vamos a seguir viendo, ¿no, güey? Yo siento que todo el rumbo por ese hilo, güey. La neta está muy perro, güey. Muy buen putazo. No, se fue Tony. Y se trabó el Tony. Dale, dale play, dale play, güey. Le dije que dejara esa madre y ya se trabó. ¡El hombre! Ahora resulta... Resulta que un puto... Nadie... Que tu madre. Porque vengo a confirmar la historia. Pues venía buscando oro. Y encontré cobre. La diferencia es abismal y se nota en la inicial de los nombres. Porque Hander inicia con H. Y sabemos que el H es muda. Mientras Raptor inicia con R. y esta erre derrumba cabrón cabrón quería hacer un ejemplo pues soy tu cabeza será la punta del tótem mientras yo puse a la r en lo más alto como venciendo al equipo rocket ok mom bars quiere contar cada golpe para ver si me gana pero lo dudo porque te transfiero tantos que tú cuentas a turo eres poco efectivo por eso te retiro lo juro que hace falta peso y alguien con su valor ni en españa sería un duro personalmente me gustó mucho por el hecho de que haya como que a un duro dos duros o algo así le llaman al dinero y ese pedo este pero me gustó mucho y siento que fue como un doble sentido a lo mejor un poquito sencillo pero me gustó mucho si hasta hasta el toni me había comentado de esa barra güey que también fue un set muy bien armado güey fue lo que me estaba comentando ahí cuando estuvimos viendo el tiro güey la neta estuvo bien güey y sobre todo la estructura güey se entendió para dónde ibas güey fue fue bueno el remate carna estuvo muy perro no hay algo algo que creo que sorprendió muchos güey es que se esperaban que que raptor fuera con como la bueno cuando han bajado gente del freeway a las batallas escritas a hacer un chingo de multis güey y ese pedo y raptor pues fue bien bien acoplado al formato o entonces eso eso sorprendió güey yo te o yo estaba ahí en los invitados güey estaban así todos con su cara de a la verga que qué pedo güey qué chido saberlo güey la verdad gracias carmel sí carmel qué pedo güey precio valor es irónico cuando lo vemos así pues a pesar de que pagaron tu dinero nunca dieron ni un peso por ti y cómo van a apostar por ti si la escuela española jamás nos ha impresionado dicen estar siempre fuertes de conciencia pero los privilegios los tienen cegados les mandamos a eric el niño y resultó ser mucho muchacho pues era el mejor estudiante en ese kinder malo y cómo les voy a creer que son y cómo les voy a creer que son escuela de europa si tu gente sea loca cuando en un festival es llevan a rapear el pendejo de puerta se pone la bandera de ser la primera generación de hip hopas y yo he visto a tu tropa gritar como loca tu madre es una foca pero ya no sé para tu madre es una foca pero ya lo sé les encanta hacer escándalo aquí tenemos a fermín en su cuarto rezando por estos vándalos si el chile te pica las muelas hasta un favor y sacalo no pueden ser los chicos del maíz porque aquí hasta el elote es bárbaro a ese punto la neta pues la inexperiencia de no saber cómo manejarlo o sea a mí me gustó un chingo el pedo de determinar como con el bueno ahorita se va a ver no pero es como round 1 este se viene lo más duro del rap pero entre los gritos de la gente este y ese pedo pues decir como el round 1 ya como que se notaba como si se hubiera acabado el round wey entonces es como que a lo mejor eso poderlo pulir para una segunda batalla me gustaría también verga wey no sé o sea como que fue un set armado de 12 líneas wey y era un poquito largo pero era como algo que estaba golpeando de forma muy contundente o sea y como de maneras reiteradas mejor dicho y como que la gente era como de no sabía si ahí iba a acabar y la gente como que de repente gritaba y no me dejaba acabar y yo quería como seguir manteniendo toda esa energía y era como no complicado pero si era como aguanten wey guárdenselo 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 entonces como como que esa idea de de poderlos arrastrar conmigo todo el tiempo me me gustó mucho wey poder con poder llevarme a la a la gente a ese ámbito de ah se mamó ah se mamó ah se mamó y ya cerró wey con un putazo wey se me hizo muy muy clean esa esa parte fuera de lo que fue la línea de la estructura y esa madre el control del escenario wey para poder lograr ese impacto me gustó mucho wey si perro y la neta lo que lo que me gustó ese set como tú dices wey o sea a pesar de que fue un set largo siento que pegabas casi cada tres o cuatro líneas wey tenías un golpecito leve wey que iba subiendo wey entonces esa madre hace crear un hype wey continuo wey de hecho es una muy buena técnica wey es que es algo que la gente ahorita ya casi no usa wey y sobre todo pues que estás hablando acá del rap wey sabes algo muy rapa wey de hecho ahí en la foto wey miras al vuelvo gritando como loco wey y ya se había acabado el set wey estaba muy perro wey ¿Dónde está el vuelvo? ¿Dónde está el vuelvo? ¿Aquí está el de lentes? Ah increíble wey El multiverso del vuelvo La neta es todo muy perro carnal Excelente wey excelente putazo Venga vamos a ver el cierre el famoso cierre del rap de su round No me ha dicho Arami bro Voy a decir perdoname Se viene el multiverso del rapter ¿Querías la del Saiyajin? Pues no se dice Onda Vital Se dice Kamehameha hijo de tu puta madre Está nuevo Está nuevo Está nuevo Aparte soy muy fan wey Muy muy fan De los rounds que Que terminan Iguales O sea en el aspecto de Con la misma idea wey Que Que cierras una Puedes cerrar todo Soy muy fan de esos De ese tipo de rounds wey O de ese tipo de cierres Mejor dicho wey O sea me gusta un chingo Entonces Yo si lo quería implementar Mucho wey Y creo que Jugar con el pedo de las ¿Cómo se llaman? Con el pedo de De los doblajes De los distintos doblajes Del castellano y el español Era el No se wey Como que siento que era Lo perfecto wey O sea ya Tener un buen cierre De lo que eran unas Líneas bien Un setup bien armado Y cerrar de forma Cagasona pero contundente Wey Me gustó mucho wey Esas ideas de cierre wey Si wey Y luego sobre todo Que estás arrastrando Un meme muy popular wey Como tú dices wey Lo de las traducciones Y aparte pues ya traías El hype de la barra Que estabas hablando De España contra México Wey Sabes entonces Queda perfecto wey Ese cierre queda Queda el mero Vargaso yo al final Carnal Pues la neta Muy buen round wey Un round muy completo wey Y para ser el primero wey Yo siento que Ya te ponen una En una cierta ventaja wey Aunque Arfkander También hizo bien lo suyo wey Pero yo creo que Este es mucho más Un round muy versátil Carnal Sabes se mira Se mira un poco de todo Chido wey Este pues Muy buen round wey Entonces Este viene el segundo wey Que yo creo que el segundo A lo que yo recuerdo Es donde también Dejaste meter ahí También unos grandes momentos No wey Por el recuerdo Este round Se viene Ahora si se le viene La verga al Fender Vamos a ponerle play carnal No Tony Tony no Ya podemos decir Torito Ya podemos decir Más groserías wey Ya nos trae Que nos regaña El señor este Ah wey Pues dale Dale vuelvenlo Que regresa El queridísimo Tony Porque para nosotros Es cosa Seria Gracias Esos segunditos Que me espero Es para tratar de crear Lo mismo que en el primer round wey Ok Buen detalle Buen detalle A ver Vengo a reafirmar la historia El poderío mexicano En contra de la realeza Ya lo vimos en el twist Contra Quesada Cuando ves esa calva Que es en lo primero Que piensas ¿Qué tienes contra los calvos? Yo me miro más guapo ¿No? Obvio Dale Al piensas no le gustó esa rima Dijo reacción Y no le gustó ¿Qué dijo? No miraba esas reacciones No le gustara Solo dijo como de Eh puto raro Yo le pegué a la vela Algo así dijo el cabrón La mierda Pónganme piezas Yuna Vámonos Que venga Que venga El que tenga que venir No carnal No Me quedó muy bien el cabrón Leyenda Leyenda El piezas ¿Sorpresa? Ningún pelón español Se trenza Yo y menos Están en terreno ajeno Para poner el pecho Soy el bueno Por eso que Quesada y Raptor Son hermanos En cena de año nuevo Venimos a golpear A los tíos Para defender el terreno Eso me gustó Fíjate que vi Algunas reacciones De banda de España Que era como de No mames ¿Por qué le gritan eso? Pero pues entiendo Que a lo mejor El concepto allá No se entienda Como en Latinoamérica En general Que explicarlo así De manera rápida Yo creo que Toda la gente Que está viendo Sabe qué pedo Pero pues al menos Aquí No quisiera decir Costumbre Pero pues casi Que lo es Pues por lo general Las familias Entre primos Tíos Cosas por el estilo Suelen pelearse A fin de año O en cenas De navidad Pues por lo general Por la herencia De los abuelos Y hay una frase Muy icónica Que es Chingue su madre Usted nunca vio Por el abuelo Cómo se quiere Quedar con los terrenos De la familia Cosas así Entonces El concepto De los tíos De los españoles Contra los hermanos Mexicanos Me gustó mucho Siento que Fue algo como Muy sencillo Pero muy limpio Sí Sí Pues es prácticamente Una tradición ¿No carnal? Y volví a usar Ese factor Que es como El de arrastrar El meme De algo muy Coloquial mexicano Al punchline Y haciendo que Toda la gente La entendió Perfectamente Tal vez no Más los españoles No Aquí en México Fue un vergas Algo que sí Me ha gustado mucho De la banda Que ha reaccionado A mis rounds Es que hablan Como de que Las ideas eran sencillas Pero no En el aspecto negativo Sino como En el decir De La complejidad De hacer las cosas Sencillo Entonces Eso era como Lo que he visto En muchas reacciones Y se me hace chido Como que las ideas Vayan muy directas Y se puedan comprender Tan fácil Que sean buenas Me gustó mucho El poderlo llevar así Si Y sobre todo El doble sentido Que creo que es lo que No mencionamos El de los tíos Con la palabra Tíos de España ¿No güey? Que es donde está ahí El ingenio A huevo Vamos a darle Bonita Que le gané a Skone Les dejé una pista Les ayudé a quitarle El oro a España Soy lo contrario A un malinchista Porque sé que mi internacional No deja que tus streamers Se contenten Pero me valen verga Lo gané por mi país Y para mi gente Por eso mi internacional Es una pintura rupestre Esta imagen en la cultura Les va a durar para siempre Bien güey Eso carnal A nivel personal Me parece hermoso Me parece precioso Es justo lo que hablábamos Al principio Las escritas te permiten esto Te permiten El espectáculo completo O sea El poder desarrollar Tu personaje Como siempre lo has querido El poder ser como Ese villano Héroe Antihéroe Lo que sea Donde la gente te tiene En el ojo público Pero poderlo desarrollar De la forma que quieres Está muy chingón Güey ¿Sabes? Entonces por ejemplo Obviamente El sacar el cinturón Pues era para esta línea Pero pues podérselo sacar A Hander Este Que no podía como Debatir ese tema Güey ¿Sabes? Entonces era como Una forma muy buena De lo que decíamos ¿No? Como empezar a eliminar Líneas argumentales Güey Y como No sé güey O sea creo que en el round En el primer round creo De él o en el segundo No me acuerdo Si es como de Ese cinturón no vale La chingada Y es como Aquí está papito ¿Qué le vas a decir? Aquí está Entonces eso Se me hacía como muy chido Esa idea de De poderlo llevar Además siento güey Que por ejemplo Si no hubiera llevado El cinturón El punch Hubiera sido bueno Pero no increíble Güey O sea no hubiera sido Un momento memorable Güey Y al final del día Creo que El hecho de dar Un espectáculo Tal cual güey O sea no solo como Tener buenas líneas Y tal Que al final de cuentas Es lo de una batalla Escrita Pero agregarle ese Ese condimento güey De diferenciador Se me hacía chido güey Hasta ese momento En la batalla Creo que Ya tenía muy buenas líneas Ya había dejado Muy buenas barras Ya había dejado Muy buenos chistes Ya había dejado como Cosas muy chidas Pero necesitaba como Un momento memorable güey Así Y eso me gustó güey Creo que Le dio todavía muchísimo Más impacto A mi primer A mi primera aparición güey Sí Y luego sobre todo Transicionar ese Ese concepto Del freestyle güey Transicionando las escritas güey También fue lo chido güey Como tú dices Aparte Ya vas arrastrando La línea anterior ¿No güey? Donde ya les hablas Del oro güey Y si ahí hubiera quedado Güey Ya era un vergazo güey Pero terminar así Con esa posa épica güey De superhéroe De luchador De la triple A güey Fue Fue lo que terminaba Algo que se me hizo Cagadísimo güey Fue que Yo no me he dado cuenta Este Hasta que Ahí cabrón Ahí está ¿Verdad? Estaba cayendo el teléfono Este Algo que yo no me he dado cuenta güey Eh Levanté el cinturón al revés Hijo de su puta madre Me mamé güey Pero pues Lo último que piensas Cuando estás ahí güey Pues en verga Como tengo el cinturón güey Sabes Este Pero bueno pues ya Cosas Detallitos que Que se pueden pulir güey Pero Igual estuvo Estuvo divertido hacer eso güey La neta Sí güey Pero pues Ni yo me había dado cuenta güey Si no me lo dices ahorita güey Ya tampoco me hubiera dado cuenta güey Pero Yo creo que en ese Porque Sí güey Yo creo que así de momentos épicos güey La foto esta Y la foto del terror güey Con el nuevo suite Fueron los dos momentos así Memorables De esa De ese evento Muy chingón güey Muy chingón güey Muy bien Vamos a darle Vamos a ver que más dice este carnal No traes el tuyo No Me siento medio soberbio Te hubieras traído uno güey Lo voy a guardar Carreta Carreta Porque a mí Mi trayectoria sí me da trabajo A diferencia de este camarada Que tu manager obligó A traerte Para que Pablo Ruedas A.K.J. Blon Aceptara contra Quesada Facts Facts Eso Y otras mil mamadas Que en el contrato se impuso De ser Iglesia católica Ahí me molestó güey Como la actitud de Hander güey De Me estoy repitiendo Y para mí es como Pinche perro güey La mitad de tus otros dos rounds Fue hablar de lo de Sara güey Gáetelo al cico güey Pero bueno Igual que creo que es válido Como cagar el palo Mientras estás ahí güey Sí Es parte de la defensa Del batallero Pero Pero también Pues ahí te muerdes Poquito La mano güey Haciendo ese tipo de cositas Y esto se entiende Que no sé Le castró Le castró No aparte fíjate que Algo que a mí particularmente Güey Este Algo que quería dejar En las En mis rounds güey Porque esto sí lo vi Con dos Este Dos personas que hablaron De la batalla Que si era como que decían Como de Verga güey Es que Vuelve a usar como recursos Güey Y yo lo veía más como Como un easter egg Güey Por así decirlo ¿Sabes? Como de Voy a usar esta línea Pero no es el punch güey Por ejemplo El primer round Si digo algo como de que Fuiste una cláusula Para que Blon aceptara Contra Quesada ¿No? Pero no No hablo de ese pedo Directamente güey Como lo voy a hablar ahorita Güey En el round Entonces fue como un Ahí está Nomás para que la gente sepa Que Que pasó este pedo güey ¿Sabes? Pero pues al rato Al rato vamos a ver Qué onda güey Entonces para que Cuando la gente Vuelva a escuchar Que hablo de ese tema Ya no les parezca Este Extraño güey O como de Ah verga Pues de dónde lo saca O ese pedo Como de mantener A la gente Expectativa güey Sí güey O sea como de que Nunca pierdan el hilo De lo que está sucediendo Se me hace bien güey A mí se me hace bien Entiendo que a lo mejor No es algo que se utilice En En las batallas güey Este O que se ve raro Meramente También entiendo esa parte ¿No? Como de A ver lo mencionaste acá ¿Por qué lo vuelves a decir acá güey? Pero pues sí güey A veces tienen que recordarte güey Que sigues siendo una película No sé De policías güey ¿Sabes? Entonces Como que siento que ese momentito De lo dije acá Lo digo acá Y acá lo termino chido Me gusta güey Para que la banda No lo sienta como de Ay ahora sacó una idea De la nada Que no se vea como una rapsodia Güey ¿Sabes? Simón Creo que Tiene su nombre Si no me equivoco Se le va a quedar En las batallas escritas Que es traer un concepto Que ya habías mencionado güey Y rematarlo después Es totalmente válido güey De hecho quedó perfecto güey A mí me gustó Pero bueno Sobre todo por lo que viene después ¿No güey? Que es lo que viene ahorita O sea yo toda esa terminología No la entiendo carnal Yo apenas hablo español Pero Me las voy a ir aprendiendo Pues teniendo a Pablo Al f*** Que en el contrato se impuso De ser la iglesia católica Los acuso Pues teniendo a Pablo Al frente Es fácil tapar Tanto abuso Rico Rico Suavecita Que daña No güey No entiendo Porque siempre Vimos a Pablo Segundo Ese remate Estuvo muy bien Y siento que entendí El timing Perfecto güey De como lo estaba pidiendo La gente güey Si güey Y luego aparte Creo que me dio una reacción Creo que fue del Quesada güey Que Que incluso no se esperaba ¿No güey? Porque cierras el set Y luego de una línea Le vuelves a rematar güey Entonces esa madre Está perrito güey Y a la gente le gustaba güey No se lo esperaba güey Al mismo Gino Y atrás se queda como de F*** ¿Sabes? No güey Yo me gustó ese pedo Sabroso Mira, mira La reacción de la banda Estuvo chido Sí Está bien verga ese pedo Se me hace bien cagado De que De que la banda te aviente Güey Por atrás O te jales la cabeza Es como no sé güey O sea Cuando lo vemos en el pedo Del freestyle Se nos hace cagado güey Pero ya cuando lo vives Está chido güey La verdad sí está chido güey Porque es como Que huevo Sí, sí Me pasé de verga hijo Sí güey Es que es el gas güey O sea La neta Gente de afuera Del gremio güey Como le dicen Piensa que Que no está chido güey Que es una pendejada güey Pero cuando lo vives güey Que te empujan Te jalan Sí güey Sí güey Sí güey Te da el empuje güey Que ocupas ahí güey Muy perro güey Que chinguen asomar A los que no les gusten Ja 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 Vamos a ver No tienes que rellenar Con barras de otaku Para decir que es pendejo Y ya güey Ja 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 Porque sí cabrón El Blon ya es campeón Por eso Red Bull de Tini se acuerda Lo que recordamos de Hander en las nacionales Fue que Kenzuque te partió la pierna Pero aún así Pero Blon ya es campeón Por eso Red Bull de Tini se acuerda Lo que recordamos de Hander en las nacionales Fue que Kenzuque le partió la pierna Pero aún así Que te vean como un lisiado Tu manager logró que suceda Pues una vez que te dejaron sin alas Tuvieron que moverte con ruedas Fíjate que esa línea me gustó un vergo güey O sea me gustó un vergo Pero Ahí ya no tenía la energía de nada güey Todo se fue con Todo se fue con el pedo de Pablo II De tapar tanto abuso güey Y ahí por eso estoy seguro Que eso ya no conectó Por la energía güey Todo Dejé que todo se diluyera güey Entonces creo que si Me hubiera llevado todo junto Hubiera estado mucho mejor güey La gente si hubiera Porque si Pues inevitablemente ves las caras del público Y todos eran como que Ah nomás estuvo buena güey Pero ya la energía ya no estaba Entonces ahí son cositas que Que se tienen que culir Sí güey Y yo creo que pues también como La primera experiencia ¿No? Las batallas escritas güey O sea así como una Mini experiencia mía güey Yo también cuando tuve mi primer Highmaker Bueno no Batalla escrita güey Se me fue el pedo güey Se me fue la energía Es como de De la verga güey Pero es normal güey Sí igual Tú estás un poquillo más acostumbrado Por el aspecto de Cuando se paran las batallas En el freestyle O cuando te paran a ti la batalla O sea cuando vas ganando O sea tú paras la batalla O cuando te la paran Entonces como Como que uno está un poquito más acostumbrado A la energía de De lo que se siente Que todo se detenga güey Oh no También se fue el Pero tú siempre descendiendo No importa cuándo digan esto Pero tú siempre descendiendo No tienes progreso Ahora que las escritas están de moda No fuiste menso Tuviste que cambiar de nicho Pues ahora que lo pienso Se nota que tienes envidia Porque las escritas Van en ascenso Pagnos Si esto fuera un torneo de freestyle No quisieras que yo esté en tu rama Pues todo indica que se poncha Yendo al punto de la trama Cannabicas me está ofreciendo Un trabajo de planta Pues soy el que más sabe de los gallos Cuando hablamos de una lata Voy a hacer que Voy a hacer que tu sangre hierva Cuando te bajes del avión Pues verán cómo saca humo Cuando le dé el primer jalón Si la pacheca es cosa seria No entiendo la situación Tabo, ¿por qué me pusiste un coco Cuando sabías que traías un blón? Round 2 Venga, cabrones Ve ese pedo, güey O sea, para mí Round 2 Se viene lo más cabrón Y ahí era como Nah, güey, entrele Sí, siento que Es que para mí en mi mente Pues como vengo de otro gremio, güey De otra forma de hacer las cosas Para mí era como Güey, no he terminado Pero pues entiendo que Para el mundo de las escritas El decir round 2 Es como round 1 O round 3 Lo que sea Es como ya, ya Tiempo fuera, güey Tu tiempo se acabó Entonces como Sí me costaba mucho ese pedo, güey Cuando por ahí Ya entró este Voy a decir como Ya, ya fue, güey Dije, no, espérame, espérame Para mí no Todo me queda Pero sí Sí, pero es que también Yo siento que Como tenías un golpe fuerte Antes de tu frase del cierre La gente estaba con el grito Y nomás escuchaba Round 2 Y ahí es donde se iba Pero así Sí pasa, carnal Sí pasa Está bien Vamos a escuchar El famoso cierre El Raider 2 Está bien, acabo Está bien, acabo Venga, cabrones Venga, cabrones Está bien, acabo Está bien, acabo Está bien, acabo Está bien, acabo Dame chance Dame chance Dame chance Les voy a decir un facto Del que puedo comprobarles Me lo dijeron hace menos de un mes Voy a cerrar con esta madre Porque sé que no escribiste Lo que me trajiste esta vez Le patrocinaron sus líneas Por eso forma parte del cartel Pero así son los españoles Se apoyan con la pluma del rey Ahí se me fue ese pedo, güey O sea, a final de cuentas Se termina de entender Lo que quiero decir Pero quería ser más Renuente en el aspecto de Te patrocinaron tus líneas Por eso forma parte del cartel Pues ahí haciendo como Referencia Tú sabes, ¿no? De que a la cocaína A las líneas de la escritura Y quería decir Pero así son los hijos De la corona Se apoyan de la pluma Del rey, güey O sea, pero se me olvidó Lo de los hijos de la corona, güey Vi la reacción del Quesada Y el Quesada estaba diciendo Como que si no sabía Si era por él Porque la banda también decía Como de No mames, güey Entonces le escribiste Al Jander y acá Y era un poquito más Por el lado del blon, güey Por lo que le llaman El rey sin corona Pero Este Antes de la Como una semana Antes de la De la batalla con el Jander Hubo dos compas Que me dijeron Que vieron un directo Del Quesada Que según eso El Quesada Le había dado como Feedback al Jander, güey De las cosas que había escrito Y esa madre Y la neta es que No tenía tiempo Ni ganas de investigar Los clips, güey O los streams, güey Como para decir Ay, güey A ver qué digo acá Y dije Ah, pues si es verdad o no Pues ya le cayó Y pega más Entonces Pues yo la dejé ahí Entonces pues Ese pedo, güey Si funcionó chido Si no Igual iba por el lado del blon Así que Cool Ok, ok Sí, justamente Justamente te iba a preguntar ¿Esas son facts o no son facts? Pero qué bueno Qué bueno que lo explicaste Entonces Pero está bien Se entendió Se entendió No se haga pendejo, puto Round 2 Round 2 Se viene lo más Y no se dice Lovesno Se dice Wolverine Hijo de tu puta madre Ah, güey Ahí sentí bien chido Porque ahí la banda Ya había identificado Los cierres, güey Ahí ya sabían Que Que en el tercer round Iba a cerrar con lo mismo, güey Porque ahí ya se empezó A escuchar un poquito No todo el público Pero ya se empezó a escuchar El hijo de tu puta madre Entonces dije Ah, güey, güey Ya lo adueñaron, güey Entonces también Eso está chido Cuando la gente Se lleva Se lleva lo tuyo, güey Más bien Haces a la gente Que se apropie De lo que estás haciendo Y eso está más chingón, güey Generas el triple de conexión Estuvo cool Simón Sigues jalando la energía, ¿no? Te la sigues quedando En el bolsillo, güey Al público, güey Muy cabrón Excelente técnica Mi rap Muy bueno, güey O sea, lo que te decía Edson Es que Sí tuve muchos mensajes Tanto en Instagram En todas las redes Y que nos estuvieron etiquetando Tanto a Hander como a mí De que les gustó mucho el trabajo Insisto, güey De que sí, güey O sea, de que Quisieran seguirnos viendo En el ambiente De las batallas escritas Yo, siéndoles muy honesto A mí sí me gustaría Este, darme otra batalla escrita No te diría como De que al siguiente mes, ¿no, güey? O sea, a lo mejor Tenerlas ahí como Como contadas Por así decirlo Porque sí me gustó O sea, creo que todavía Se pueden hacer cosas Mucho mejores a lo que hice Pero pues con calma, ¿no? A final de cuentas Entiendo que Mi mayor trabajo Pues es el El freestyle Ya en su momento Este, si Si decido como Bajar la cantidad Del freestyle Pues a lo mejor Me meto un poquito más A las escritas Pero por lo pronto Que la gente sepa Que mi prioridad Es el freestyle Pero no descarto El darme otro tiro A huevo, carnal Pues qué gusto Qué gusto escuchar Que vas a decir En este gremio Porque yo siento Que mucha gente Tanto tops, güey Como gente con la que yo platico Me han dicho Que les gustaría Seguirte viendo, güey Y mirar Cada vez siempre Una mejor versión Con carnal Ni me acuerdo Que gritaron ahí, güey Pues puta madre Es que Nos pagaron por escribir No por improvisar Pero Tu pinche cierre Tan chingón Lo contesto Diciendo que sí Yo nunca voy a poder Ser al asesino Y la primera Situación Es porque mi Nancy Sí sigue conmigo Chale, carnal Genuinamente No estuvo bien, perro Fue un paqué Meramente es un paqué, carnal Meramente fue un paqué Y luego Es que también, ¿no? Como que También ya te venía tocando Mucho el tema, ¿no, güey? Del De lo de De lo que el asesino Siempre le traen ese tema Pero para mí fue un golpe Pero Pero espero que No, es como El asesino Fue como el pedo de Ay, hablaste mucho de De mi rufle, primo Ya, tengo que decir algo No mames Tengo que defenderla De alguna forma, ¿no? No fue tanto Pues en contra del mago Pero pues sí fue un pequeño Paqué, güey Lo debo de admitir, carnal Y aquí una pequeña disculpa Al mago, güey No estuvo No estuvo bien, carnal Bueno Ahí que el asesino Disculpa al Raptor Pero yo creo que fue La mejor barra de la nana De hecho Vamos a dejar esa, güey Para Vamos a hacer clip De esta barra No más Vamos a ver Muy bien Vamos a ver A la verga Tu cierre pedorro Ok 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 Yo por ahí les puse Tanto en fútbol con las manos Gracias Tanto en fútbol con las manos Como en el insta de Raptor Que tenían una noticia que darles Así que vamos a comenzar Debe ser muy triste Debe ser muy triste Venir a tratar de criticar mi carrera Sabiendo que en todo sentido Te superé ¿Querías ser campeón nacional? Yo tengo tres ¿Querías ser campeón del mundo? En noviembre ¿Quedaré otra vez? ¡Uuuh! 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 ¿Querías ser Un fútbolista semiprofesional? Pues ¿qué crees? En eso también Porque me llamaron De la People's League Me dijeron en septiembre ¿Qué vas a hacer? Sabemos que eres portero Que atajas muy bien Y me ofrecieron un equipo Así que el contrato firme Y les presento Al primer jugador Del Bananas FC ¡Ah, weón! Carnal Quiero tirar un shout-out Para mi compa el Hazard Que me pasó el cinturón Que me pasó la playera Que estuve ahí al tiro En el momento indicado Y no se equivocó En ningún momento Muchas gracias al pinche Hazard Por estar ahí Haciendo el aguante Yo le decía Que el Hazard Traía la mochiladora A la exploradora ¿No, weón? ¡Ah, weón! ¡Ah, weón, weón! Sí, weón Fíjate que O sea, obviamente Esa rima Pues tal cual Como un golpe Y tal cual Como un punch Hacia mi rival Pues no lo es ¿No, weón? O sea, sí Trato de jugar Con lo de Pues tú intentaste Ser jugador también Como de la Kings, wey Pero pues tú no pudiste Pero pues La neta Pues 100% Era un comercial, wey O sea, meramente Era un comercial Este Y se me hizo cool, wey Que la banda Reaccionó bien, wey O sea, yo esperaba No esperaba que la gente Lo gritara O algo así Pero sí fue como un ¡Ah, weón! ¡Qué vergas, wey! Y eso estuvo muy bonito, wey Se les agradece mucho Que reaccionaran así Porque el comercial Estuvo Increíble, wey Y, wey No se les olvide, perros Ahí vamos a estar En la People's League, wey Con el Bananas FC, wey ¡Ah, weón! ¡Ah, weón, carnal! Nada, wey Estuvo chido, wey Creo que Se tal vez hicieron Post, wey De eso De sorpresa Rather En la People's League ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! Pues felicidades, carnal Están felicidades ahí, wey Por la contratación Gracias, wey Ahí andamos en chinga Gracias ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! Si me emociona el chile, eh Si me emociona, wey Ok, ok, ok ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Saben por qué Hander vive tan triste? ¡Por qué! Porque tiene dos grandes complejos El primero Era ser alguien en el freestyle El segundo Que el fútbol le pagara Y lo más cerca que estuvo de ambas Fue que Kenzu que lo fracturara Pero aún así Pero aún así Logró que la Organización Lo hospitalizara Qué triste que Ni con un yeso en la pierna Lograste que Red Bull Te firmara Facts Facturas No me hables de Ese pedo de fútbol Porque tú Tú mandaste un video A la Kings League Pero a ti No te han elegido Es que parecía Joel Wiki Estaba muerto A medio partido La Wiki Pero obviamente No lo ha conseguido La Wiki No, güey Si no conoces La Wiki Se puede salir De aquí No sabe de fútbol En el Chile Es historia pura Del fútbol La Muertiña La Muertiña La Muertiña Un clásico del fútbol mexicano Excelente Sueña con ser un atleta Pero obviamente No lo ha conseguido Ni siquiera En el Real Madrid He visto tantos Complejos deportivos Es que ni tú mismo Te tienes cariño Tienes un tema Criticando al hardcore Tratando de sonar hardcore La misma mierda De siempre Te falta identidad En los papeles No me sorprende Que el tema Se llame ¿Quién soy? Cuando se nota Que no sabes Quien eres Porque si en Google Ponemos tu nombre Y buscamos Hander Es una crema Blanqueadora masculina Facts, güey Porque si ponemos Tu nombre en Google Y ponemos Hander Es una crema Blanqueadora masculina No mames De burlarme Me das mucho margen Con lo anterior Hay encaje Tú puedes sentirte La crema Pero primero Tienen que aclarar Tu imagen Bien, eso me gusta Eso pasa Por contratarlo Había un jugador Del Cruz Azul Hace algunos años Que se llama Joel Wiki El punto es que En un partido No recuerdo Si contra el Morelia No, creo que contra el Morelia o Tecos, güey ¿Sí? Ah, bueno Contra el Morelia Pues Hay como ahí Un rebotadero De balones En el En el área chica Del Cruz Azul, güey El punto es que Wiki termina en el piso Y el balón Le queda botando A un delantero Del Morelia Pero pues así De que A la altura Del área chica, güey Entonces En cuanto va a soltar La patada Al balón El delantero Wiki le pega Con la mano Pero la impresión En la primer toma Hace como si Le hubieran pegado En la cabeza, güey La patada A Wiki, güey Pero Wiki en realidad Le pegó con la mano Al balón Y se hizo el muerto El hijo de su piche madre Y hasta Permitieron asistencias Y el vato Se quedó inerte Acá unos minutos, güey Es épico, güey De verdad Búscalo así, güey Ponle como Jue el Wiki Muerto, güey En YouTube Y carnal Es lo mejor Que vas a ver en tu vida, güey Es increíble, güey Esas magias Que nos regala Solamente el fútbol mexicano El fútbol mexicano, güey La memoria Única y repetible Día MX, güey Excelente Muy bien Ahí está la explicación Al que lo andaba pidiendo En el chat Ahí Verónica Jurado Búscala ahí en YouTube Es un clásico Hasta en TikTok Te sale ahorita, güey Es una crema blanqueadora masculina No mames De burlarme me das mucho margen Con lo anterior Hay encaje Tú puedes sentirte la crema Pero primero tienen que aclarar Tu imagen ¡Uy! Limpia Por contratarlo a base de chantajes Tu manager debe estar pensando Para qué vergas lo traje No soy experto en Excel Pero cuál es la fórmula Para que en el resultado encajes Ya vimos tus tablas Y no llegan al porcentaje Eso me gustó Eso me gustó mucho, güey Pero bueno No sé Sí, ese fue un set, ¿no? Sí Me hubiera gustado Que la gente lo recibiera mejor La gente Porque me gustó mucho, güey Sí trataba de jugar con el pedo De que, pues, tus tablas, ¿no? De que ya vimos cómo Cómo le das Y, pues Al chileno de carne Sí, mon Y eso pasa mucho, güey También en las escritas, güey A veces trae unas barras Que dices No mames Esta la va a romper, güey Y la gente se queda así como Nadie Sí, güey Pero fue muy buena, güey Fue muy bien trabajado, güey O sea Ahí los recursos que está utilizando La Excel La tabla Los porcentajes Las filas Excelente, güey Muy buena Muy, muy buena barra, güey El porcentaje Es que, cabrón Apareces muy de vez en cuando En el movimiento Pero al parecer Aceptar tu regreso Están dispuestos ¿Ves? Siempre fuiste un tema parcial en esto Porque te suman cada cuatro Pareces un año bisiesto Buena Tenías sed, papito Tenías sed Era por sed ¿Ya les dijiste Que te haces llamar El underground de España? No Se pone peor El underground de España Por favor Underground sería Bennett Que la forma de hacer freestyle cambió Underground sería Gassir Que salió de las plazas Y el formato rompió Tú no has quedado campeón de nada Y te dedicaste a hacer una transmisión Desde entonces entendí Que no podía esperar nada Del underground español No, no No me estás entendiendo Digo que de repente en tu escena Todo cambió Como que la palabra España y batalla Ya no rimó Porque apareció Navas Un tipo que era tan disonante Que les dio la misma terminación Y cuando vi que esas mamadas Le ganaban a tu generación Entendí que no podía esperar nada Del underground español Eso me gustó Eso me gustó mucho personalmente No sé Siento que La construí muy bien Como hablar de la diferencia De los freestylers De antes O los que Están en la élite ahorita De lo que Él como que no pudo conseguir Aunque lo intentó Ni aún Haciéndose llamar Como el underground El underground ¿Sabes? De España Pues aún así Hay muchos mejores En el underground Como Pues como Navas ¿No güey? O como No sé O sea Como los freestylers Que están saliendo De allá De España Estuvo chido O sea Más Más que Que tratar Como de Desmeritar Lo que hace La nueva generación De los Del underground De España Era como Tratar de dejar en claro Que pues Hander está en el limbo ¿No güey? O sea Al menos en la batalla Obviamente O sea Que era como No pudiste ni ser Los de la élite Güey Y los del underground Pues tampoco Te respetan O sea Ni te respetan Y no les ganas Güey Entonces era como La idea de ese set Güey Estás en el limbo O güey Sí Y aparte Y aparte También traes Traes un poquito De la historia ¿No güey? Del freestyle Y de España Ahorita güey Y sobre todo El hype que traen Ahorita con eso Con el Navas ¿No güey? Así como Pregunta personal ¿Qué opinas tú Del jale del Navas Güey? Mira No se me hace mal Güey O sea Es que es bien raro Carnal Obviamente Pues a la hora De hacer una batalla O sea Hablando de batalla Tal cual Pues sí hay cosas Que Que Nos gusten O no se tienen Que cumplir Güey Este Y entiendo Que lo que él hace Es una técnica Pues bastante Bastante arriesgada Güey En un tema Meramente De hacer freestyle Me parece Muy correcto Güey Y me parece Que en una batalla Cuando le sale De forma correcta Se presta A que sea Pinches putazos Güey ¿Por qué? Porque lo que hace Se ve mucho Con las letras De Casey O Entonces también A Casey O No le dicen Nada Güey ¿Sabes? Obviamente Casey O Es otro pedo Pero pues es Básicamente Lo mismo Güey Entonces O No ejecutado De forma correcta Pero pues está Tratando de buscar La perfección Entre lo que él hace Güey ¿Sabes? Así que No te digo Que me termina De gustar Si yo lo jueciara En una En una batalla Tal cual Pues a lo mejor Si lo castigaría Güey Porque es como Carnal Es que yo entiendo Que quieres hacer Algo diferente Que es lo que te gusta Pero lamentablemente En una batalla Si se normatizan Cosas Güey Entonces Pues ese es como El eterno debate ¿No güey? Como freestyle Güey O sea Que se aviente acá Su raps Y todo el pedo Se me hace cool Güey O sea Pues cada quien ya Ahora sí que En un freestyle Se puede aventar Y marear lo que quieran ¿No güey? Entonces pues Es como complicado Güey O sea No No lo O sea No lo defiendo Ni lo aborrezco La verdad Simón Ya se está tomando Más como Un estilo diferente ¿No güey? De hacer el El freestyle Por así decirse ¿No güey? Sí totalmente Algo que sí me gusta Es que Perdón güey Que te interrumpa Es que si nos quieran Vender como Nel Esto es lo chido Esto sí no está bien Güey O sea ¿Qué dictas tú Para decir que lo tuyo Es lo chido güey? Como a ti no te gusta Que nosotros digamos Que ciertas cosas Son las chidas Pues tampoco está chido Que tú digas Que lo tuyo es lo bueno Güey Entonces ahí como Esa eterna pelea Güey Simón Sí pues ya Cada quien como que Defiende ¿No? A lo que En lo que es bueno Y en lo que no güey Incluso yo puedo decir De nada Yo lo conocí Literalmente en la regional Donde se hizo más Popular ¿No? El vato Este Y después lo miré En otras batallas Y creo que hasta En este aspecto Está pulido En lo que está haciendo Entonces Pues sí Es algo complejo Güey Más en esas alturas Del freestyle Güey Donde Ya todo está Como que bajo Unas normas Güey O lo que le estás Mostrando a la gente Pero Que bueno Es bueno saber ahí La opinión de un experto En el freestyle Además también ahorita El freestyle güey De por sí Ya es como un hate masivo Para donde voltees a ver güey O sea ya todos En general Nos tiran cagada Durísimo Todos a todos Este Pero Pues más ahorita Como que Buscan cualquier error güey Cualquier detalle Para hacerlo Como muchísimo más Evidente güey ¿Sabes? Entonces como Pues ese pedo Por eso Hasta modificaron El formato De la FMS Hasta lo van a hacer Diferente por lo mismo Para que traten De evitar Ese tipo De cosas Que le llaman Monótonas Ahorita En el freestyle Simón Es complicado O sea Si a mí me preguntas Yo siento que El freestyle Y las batallas Siguen teniendo momentos Muy memorables güey Pero realmente La fanaticada Se enfoca un chingo En los errores güey O sea Si alguien tiene una buena rima Y en el siguiente patrón La cagó Snell güey Vamos a pasar el video De cuando la cagó Nada más güey O sea Y es como No mames Pues no güey No güey Simón Si güey La está crucificando Mucho la escena Ahorita el freestyle güey Pues esperemos Que ese Reseteo que hubo No güey Les vuelva a dar Ahí como que La justicia Que se merece La disciplina La neta Esperemos Vamos a terminar Con el roncito Del carnal Es que antes Es que antes España Nos daba excelentes raperos No sé qué vergas hicieron Que de repente salieron Esos freestyle No me crees Antes en España Teco Nos dían por ser Una pieza del medio Veían a Babi Con una navaja Defendiendo a los De su hemisferio Hoy solo por Yagami y Quesada Siguen formando Parte del gremio Pero qué podíamos esperar Hace años Se quedaron sin criterio Nice Me gustó Estuvo limpia Muy buen ser Muy buen ser ¿Saben qué es lo que más Les caga el palo? ¡Sí! Que estos putos No pueden aceptar Que no son nada Si los mexicanos ¡Dummit! ¡Fax! ¡Fax! ¿Fax? ¿No? ¿Tú verás? Escucha, pendejo ¿Cuenta? Porque la escena de España Sin la mexicana No sería nada La gente se da cuenta Aparte es como Me da risa El hander como de Pues si tú dices Y es como Pues sí, carnal Los mexicanos te pagaron Por venir a darte este tiro Y no, güey Y de hecho Sí, sí es algo Que O sea Yo siento que es algo obvio En la escena, güey Como esa rivalidad De México Contra España, ¿no, güey? Y yo siento que al final Es mucho más Lo que México Trae a los extranjeros, ¿no, güey? O sea, creo que es una realidad Desde la escena, güey Y a veces Cone Va a estar en la FMS Ahorita acá en México también Entonces, pues No sé O sea, digo Pues aparte Pues es una batalla, ¿no? Y se trata como de hacerlo evidente Y tomar los recursos Que tengas a favor Pero Pero pues aquí Todos se ocupan Entre todos Excelente Muy bien El punto de hacer crecer la escena Siempre Venga Porque la escena de España Sin la mexicana No sería nada La gente se da cuenta sola La carrera de Chuty No sería lo mismo Si no fuera el hijo del Goat Si Sara no se enfrentó ¡Va, va, 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 va Porque la escena de España Sin la mexicana No sería nada La gente se da cuenta sola La carrera de Chuty No sería lo mismo Si no fuera el hijo del Goat Si Sara no se enfrentaba conmigo Nadie le hubiera dado bola Ahí tienes a Cone Tiene que venir a FMSMX Para ver si ahora sí lo adoran De hecho De hecho Parece una serie de Netflix ahora Si no me crees El mayor ejemplo es de Ana Paola Necesitan del talento mexicano Para que volteen a ver A la élite española Y la sacamos del estadio ¡Me van a ayudar! Esa estuvo bonito Porque fue la Esa rima, güey Fue la primerita Que se me ocurrió Cuando me dijeron Que me iba a dar con el hander, güey Fue lo primerito Que se me ocurrió Y dije como No mames O sea Porque le había dado Un chingo de vueltas A la idea De hecho En una fiesta que tuve Con unos compas Pues sí me preguntaron ¿Qué pedo? ¿Cómo vas de acá? Y le dije Pues O sea Llevaba lo mucho Tres días o cuatro De que habían anunciado Que me iba a dar la batalla Y les dije Güey La neta La única idea Que tengo ahorita Es este pedo Es lo único que tengo Y pues ya, güey O sea No te digo como que Se cerró la idea ahí Pero se las platiqué Y me dijeron como Güey La neta Es una buena idea Solo ciérrala Como debe de ser, güey Arma antes Como debe de ser Y ciérrala bien Pero que haya sido La primera idea Y la haya acomodado De un buen putazo Para el cierre Se me hizo Como muy poético Un tema interno Muy poético Me gustó esa madre Sí, güey Y a veces Y a veces yo siento Que cuando tienes Esa idea O esa primera idea Que te viene, güey Realmente termina Cazando ese efecto, güey Porque dices Este es el putazo, güey Sabes que te va a desarmar Sí, totalmente Sí, güey Y todo el contexto Que arrastra Se me hizo muy Muy cabrona, güey Y aparte Siento que es algo O sea, siento que es un golpe chido Pero siento que es algo Que la banda no se esperaba, güey O sea, como que de la nada O sea, venimos hablando De freestylers españoles Contra mexicanos Y de la nada Ha sacado a Ana Paola Para darle un sentido Muy bueno En un doble sentido Se me hizo cool, güey O sea, siento que nadie esperaba Como que a la verga Ana Paola, qué, güey Sí, güey Es que yo creo que Esta es la magia, güey De muchos chefs, güey Como que el remate Sea algo que no te vengas A esperar con lo que Estás construyendo, güey Eso es algo Muy interesante, güey Que se hace en el Battle Rap, güey Y creo que tú Lo trajiste perfectamente, güey Estuvo muy cabrón, güey Cabrón, ya regresó El Tony, güey Le llegó el nuevo modem Justo para cerrar Este pedo, güey A ver, a ver Vamos a empezar Todo otra vez Perdón, perdón, güey Se me fue Se me fue el internet, güey Discúlpenme, güey Pero ya vi que tuvieron El mejor fin en mí Gracias No, cariño Lo trajamos mucho, güey Ir a de veras No, y justamente Llegaste ya para Estábamos hablando De la barra de Ana Paola, güey Que sentimos que fue La que terminó De dar el verga Ya casi al final De la batalla, cariño Güey, este Algo Es que Cuando iba a comentar esto Se fue el pinche internet Pero bueno Lo que les decía al inicio, güey De que De que toda la banda De las batallas Que estaba ahí, güey Todos estaban así Con caras de No mames Qué pedo, güey O sea Nadie se esperaba Todo eso que hizo, güey Y aparte la gente Ya lo está pidiendo, güey O sea, está diciendo No mames Que ahora que se dé con tal güey Ahora que se dé con tal güey Ahora que se dé con tal güey Y eso no pasa, güey Siendo sinceros Cuando bajan del freestyle A batallas escritas La neta a veces Sí lo hacen bien, güey Pero creo que El Raptor sí sorprendió Muy cabrón a todos, güey Una cuestión redonda, güey Porque Llevó barras, güey También cosas que acá Que fueron chistosas, güey También este Le tiró acá Le habló ese güey Le dijo ¿Sabes qué? Que tú no vales verga Y yo soy el chingón Y tú quieres tener Lo que yo tengo Entonces Fueron unos rounds Bien completos, güey Bien completos, güey La neta Eso estuvo Estuvo muy cabrón, güey Es muy difícil, güey Te apuesto que cualquiera Si un güey de batallas Escritas va al freestyle, güey Aunque se prepare un chingo, güey Está muy cabrón hacerlo así, güey Digo, no estoy No estoy mamando al Raptor, güey Pero es que es la neta, güey Gracias, carnal La neta, fíjate que sí Tuve por ahí Este Ya después de la batalla Mucho feedback Por ejemplo Por parte del Zipo, güey Por parte del Gino Por parte del Dante El Prodem También me felicitó mucho, güey Entonces como que Ya pues banda pesada, güey En el medio Que me dijera como Carnal, la neta Lo hiciste bastante, bastante bien Que los había sorprendido Y todo ese rollo Sí Pues hice un impulso, güey O sea, porque pues Es banda que respeto, güey Es banda que admiro Y que lo dijeran así Como tan abierto, güey Se me hizo muy chido, güey Y como Ah, huevo Pues entonces vamos Vamos por un buen camino, ¿no? O sea, tratando de cosechar Terrenito en este En este gremio Y así va a ser, güey Con todos los huevos, carnal Muchas gracias, carnal Y escuchamos aquí a Rapder Este, ahí en unos días También ya vamos a tener ahí Ya la edición de este video Para que te enseñen la vuelta Los que no alcanzaron el directo Y pues nada No hay nada más que decir, carnal Nos despedimos Barrero Show Tony, despídete Pido a todos Nada más entré al final Del tercer round Pero bueno Muy bien Gracias, güey Hasta luego, gente Saludos, banda Bien, sí